La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Socialista y pretende a través de la misma que este pleno se pronuncie a favor de colocar una placa conmemorativa de los 100 años de concesión de la bandera nacional a las tropas desregulares de Ceuta, que dicha placa se sitúe en las murallas reales. Así que, como que se solicite del Ministerio de Defensa, a través de nuestra Comandancia General, de la celebración de un acto, de una parada militar que ponga de relieve la colocación de esa placa y la efeméride que con la misma pretende conmemorarse. Tiene la palabra la señora Sumaya. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. El próximo 27 de mayo se cumple el primer centenario de la entrega por parte del rey Alfonso XIII de la bandera nacional al Grupo de Regulares Indígenas de Ceuta número 3, en un acto solemne en el Parque de Retiro de Madrid. A principios del siglo XX es cuando la actuación militar del Grupo de Regulares en el Imperio Jerifiano, denominación histórica dada el actual reino de Marruecos, se hace patente. En 1906 se firma el protocolo de la Conferencia Internacional de Algeciras, por el cual Marruecos quedó dividido en dos zonas de influencia. Y los intereses españoles en el norte de África era y son claros y evidentes con ciudades y territorios plenamente españoles. Algunos desde hace siglos. Ceuta, portuguesa, desde 1415, y española desde 1688, Melilla desde 1497, el Peñón de Vélez de la Gomera desde 1564, el Peñón de Alucema desde 1673 y las Islas Chafarinas desde 1847. En aras a proteger estos intereses, el Gobierno de España vio la necesidad de crear una fuerza indígena de carácter regular. Por ello, en julio de 1914 organiza los grupos de regulares indígenas y dispone que, sobre las bases de la milicia voluntaria, el Tabor Jericiano de Tetuán y la sección de policía indígena, también de Tetuán. Se constituye el Grupo de las Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán número 3, que cambia su denominación, 14 días después, por el Grupo de Regulares Indígenas de Ceuta número 3. Tres años después, en 1917, se efectuó el traslado del grupo desde su cuartel en el ángulo de la ciudad, situado en las murallas reales, donde siempre había estado la milicia voluntaria al actual acuartelamiento González Tablas de Jadú. Las brillantes operaciones de estas fuerzas, empleadas siempre en los lugares y las acciones de mayor riesgo, contribuyen a asentar la fama de las unidades indígenas, en especial de los regulares, que en poco tiempo se convierten en imprescindibles. En 1919, las fuerzas regulares indígenas constituían ya la columna vertebral de nuestro ejército español en África. Con el desastre de Anual, las fuerzas regulares no vivían su mejor momento, pero aún sobrevivían en su columna vertebral una fuerte disciplina y el gran prestigio que había adquirido entre la población local. La llegada de refuerzo desde Ceuta impide que Melilla caiga en el poder de Aldelkrin, el Jatabi. En estos combates murió al comando de los regulares de Ceuta uno de los más prestigiosos jefes españoles, el laureado teniente coronel González Tablas. Este jefe fue uno de los artífices de la reconquista de la zona de Melilla, a quien jamás traicionaron sus soldados indígenas. Por su destacada actuación en combate, el grupo hizo un digno merecedor de una citación en la orden general del ejército de España en África. Pasados casi tres meses y una vez cumplida su misión, regresaron desde Melilla a Ceuta un 14 de octubre, siendo recibidos con todos los honores e incluso el rey Alfonso XIII les llegó a dedicar un telegrama en agradecimiento. El rey Alfonso XIII va a reconocer oficialmente este comportamiento y alto ejemplo de valor y disciplina, pues por ello se les otorga en noviembre de 1921 el título de mis fieles regulares y posteriormente la concesión por primera vez en la historia militar de la bandera nacional a los soldados regulares indígenas de Ceuta. Dicha bandera nacional fue entregada por los reyes Alfonso XIII y María Cristina, a quienes acompañaban autoridades civiles y militares, así como una numerosa representación diplomática y de la nobleza el 27 de mayo de 1923. Mencionar también aquel socorro de Melilla, donde un 24 de julio de 1921, después de una larga marcha, realizan una larga travesía en barco desde Ceuta, la primera y la segunda bandera de la Legión, junto con dos tabores regulares bajo el mando del mencionado teniente coronel González Tablas. 9.722 muertos, 35.000 heridos, 1.000 desaparecidos, 46.000 bajas en total, 7 laureadas de San Fernando, 12 medallas militares colectivas, 23 laureadas de San Fernando y 211 medallas militares individuales. Por todo lo expuesto y dada la importancia de la efeméride que se celebra el próximo 27 de mayo de 2023, con la celebración del centenario de la entrega de la insignia nacional a los soldados regulares indígenas de Ceuta y siendo el Grupo Regulares de Ceuta una de las más condecoradas, tanto individual como colectivamente, del Ejército español. Y dada que en Ceuta aún existen personas vivas que forman parte de aquella historia, de nuestra historia, desde el Grupo Parlamentario Socialista de la Ciudad Autónoma de Ceuta, queremos someter a su debate y aprobación a la Asamblea del siguiente acuerdo. Que se proceda por parte de la Ciudad Autónoma a la colocación de una placa conmemorativa de los 100 años de concesión de la bandera nacional a las tropas regulares de Ceuta en las murallas reales, así como se solicita a las autoridades competentes del Ministerio de Defensa la celebración de una parada militar en el mismo escenario, por dicha circunstancia histórica en este caso. Gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, señora vicepresidente. Muy brevemente vamos a votar en positivo a esta propuesta del PSOE. No sin antes decir que nos sorprende la incoherencia viniendo de un PSOE de Ceuta cuyos compañeros a nivel nacional de hoy y ayer despreciaban a los regulares. Y también recordar que por culpa de la memoria histérica que ustedes defienden no se le puede poner una calle a generales españoles como el general Misión. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Pues ya que el grupo proponente nos invita a debatir, debatamos. Una placa, esa es la petición. Para eso nos preguntamos desde el movimiento si han servido las vidas de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. ¿Con eso se da por satisfecho el grupo socialista? Abuelos a los que cogieron y tiraron en el frente de una guerra que no era la suya. Eso lo sabemos todos y cualquiera que repase un poquito la historia seguro que también sabrán ustedes igual que se dejó desamparado a sus viudas y a sus huérfanos y que jamás han sido reconocidos. Nunca. A nosotros la verdad es que la propuesta igual hubiera venido de otro grupo, no tanto, pero viniendo del grupo socialista no voy a negar que nos ha ofendido un poco porque esperábamos más altura de mira. Nos parece un poco minusvalorar, despreciar un poquito esas vidas de esas tropas regulares de las que habla y de las viudas que, como digo, quedaron absolutamente desamparadas y a las que su grupo, el grupo socialista, especialmente a nivel nacional, no ha ayudado en absolutamente nada. Cuando era algo tan simple como, especialmente cuando se tiene responsabilidad de Gobierno, como reservar una pequeña partida presupuestaria con la que solventar esa deuda histórica existente. Nosotros comenzábamos, igual no les suena, en el año 2016 con una reivindicación que considerábamos de justicia social, una reivindicación que es reconocer a los combatientes de los grupos regulares que lucharon, la inmensa mayoría, como digo, obligados en la guerra civil por unos intereses que no eran los suyos y que nunca han sido recompensados en su justa medida. Ni ellos ni sus familiares, nunca reconocidos, como digo, por nuestro país. Y si es que ningún Gobierno de España, ni del Partido Popular ni del Partido Socialista ha hecho nada por ellos ni por las viudas. A pesar del esfuerzo que reconozco, todos los comandantes generales de Ceuta han realizado para que se vieran hechos cumplidos esos derechos de percibir unas pensiones dignas como todos aquellos que han servido a España. A nadie le cabe en la cabeza que un militar, cuando deje de serlo, no perciba una pensión. Al igual que no cabe en la cabeza que una viuda de militar no perciba este reconocimiento también a través de una pensión. Sin embargo, a este colectivo se le dejó absolutamente desamparado y ninguneado. El mismo destino corrieron peticiones realizadas no solo por nuestro grupo municipal, sino muy especialmente por la hermandad de regulares, a la que nunca han hecho ningún caso, ni por una asociación que se llama Cudemire, que lleva constituida 12 años y trabajando al margen de cualquier sigla política para que la memoria de estos regulares no caiga en el olvido. Los combatientes de los grupos regulares ofrecieron lo mejor que tenían, en muchos casos sus propias vidas. Y hoy se les recuerda, de hecho, en sus efemérides, sus gestas y hazañas en los grupos de regulares. Y por eso siempre hemos entendido que nuestro país, que España, tiene como deuda social la de devolver ese esfuerzo a sus viudas, un derecho a percibir una pensión digna del país por la que sus maridos lucharon. No se ha hecho, ni lamentablemente parezca que se haga jamás, sobre todo, pues porque por una cuestión biológica cada vez quedan menos de estas viudas. Por eso le digo que nos ha sorprendido que ustedes se conformen con que se ponga una placa. Las vidas de nuestros abuelos no pueden haber servido para que nadie haya dado la cara por ellos para que perciban esa mínima pensión que dignificase lo que habían hecho. No es una decisión trascendente, placas, monumentos, nadie va a votar en contra de eso, pero creemos que el debate debería ser mucho más de fondo. De hecho, en el año 2017, después de muchas insistencias, comenzaron una serie de reuniones de un grupo de trabajo que parecía predispuesto a alcanzar resultados satisfactorios y en él participaba la Administración local a través de la Consejería de Hacienda, la AGE, la Administración general del Estado, también a través de funcionarios de Hacienda y el Ministerio de Defensa. En algunas reuniones incluso llegaron a participar representantes de Ceuta en el Senado, pero ahí quedó todo. Lo que siempre hemos pedido y defendido, como digo, es una partida presupuestaria mínima en los presupuestos generales del Estado, al igual que procedería la equiparación de las viudas de regulares con el resto de las viudas de militares que han prestado los mismos servicios en nuestras Fuerzas Armadas. Por eso quiero, en representación de nuestro grupo, agradecer el esfuerzo y el gesto que han ido realizando en esta reivindicación también distintos colectivos que, como digo, algunos prefieren incluso pasar desapercibidos, especialmente también el gesto de la Comandancia General de Ceuta y especialmente el papel del Coronel de Regulares de Ceuta, que fue retomando el contacto con el colectivo, al igual que agradecer el gran esfuerzo que hace la Asociación ACUDEMIRE para que, como digo, la memoria, por lo menos la memoria de aquellas tropas regulares no caiga en el olvido. Ahora bien, ya le digo que si les satisface aprobar una placa, un monumento, cualquier tipo de distintivo que nosotros vamos a apoyar porque no nos parece que tenga mayor historia, sí que nos parece que también es prueba de la dejadez. Esa placa va a ser la prueba también de la dejadez, del olvido y del abandono que, por parte de todos los gobiernos, han dedicado a estas personas y a este colectivo. Nos parece, por eso, algo más para lavar conciencias y para quedar bien que para hacer la justicia social que esos regulares indígenas merecían. Pongamos una placa, sí, pero, como le digo, que sirva para que los distintos gobiernos que hemos tenido no olviden que les dejaron olvidados y que condenaron a esos regulares a ser, como se titula, un buen reportaje al respecto y que les recomiendo ver, los grandes perdedores. Muchas gracias. Gracias, señora MED. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Suscribir lo que acaba de decir la compañera Jamed sobre las vidas de regulares. Ustedes saben que desde el localismo ceutí siempre hemos defendido la restauración y, sobre todo, el reconocimiento a estas mujeres que han quedado efectivamente en el olvido. Anunciar el voto favorable de la propuesta del Partido Socialista no veo nada mal en que se conceda una bandera o se coloque una placa recordando la efeméride, porque la efeméride está ahí. Pero aprovechando la ocasión, el chance que nos da la propuesta y que es el propio Partido Socialista, quien plantea esta iniciativa, también recordarle que no hay mayor honor que se pueda hacer a los soldados que reconocerles su trabajo. A mí me consta, y lo sé y lo voy a poner en valor, que el Gobierno de coalición ha subido un 3% a un colectivo, que me refiero concretamente a los soldados y los soldados mayores de 45 años que se van al paro, le han proporcionado una subida del 3%, pero yo creo que es insuficiente. Creo que esa vieja reivindicación, señor Gutiérrez o señora Ahmed, en este momento, creo que también debe recuperarse y ustedes, a través de sus mecanismos como formación política, deben hacer valer en Madrid. Yo creo que la reivindicación de esos chicos y chicas que se quedan fuera del mercado laboral, que además no encuentran trabajo en el sector privado y que, esto sí que es grave, toda su formación que han tenido a nivel castrense no es homologable para el sector privado, creo que es momento de que hagamos justicia. Un dato, solamente el 36% de esos chavales que son mayores de 45 años y que se han ido al desempleo, solamente el 36%, solamente tres de cada diez obtienen un puesto de trabajo en el mercado privado. En Ceuta esto es un drama y un shock. Muchas veces lo han denunciado diferentes asociaciones, entidades, porque supone que una unidad familiar, no solamente al soldado o a la soldado de turno, dejarla sin una fuente regular. Y usted, señor Gutiérrez, sabe, como sindicalista, que no hay mayor garantía, no hay mayor estabilidad que tener un puesto de trabajo. Creo que es el momento de, aprovechando que aquí hay un acuerdo plenario que instaba al Gobierno de la Nación para que se modificase esa ley, creo que es el momento para que ustedes hagan todas las gestiones posibles para honrar a estos soldados que, ojo, muchos, casi todos, han participado en operaciones internacionales y que, desgraciadamente, después de cumplir 45 años, se ven desampardos y salen del estamento militar, arco una mano delante y otra detrás. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor Mustafa. Señor Ron Tomé, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta. Evidentemente, cualquier reconocimiento al esfuerzo y a las tropas y al sacrificio de una unidad como regular, es la unidad más laureada y más reconocida del Ejército español, pues realmente no hay duda por parte del Grupo Popular, del apoyo a este tipo, a esta acción. Sabe usted que para nosotros, para el Grupo Popular, es fundamental la relación con el Ejército. Forma parte del ADN de esta ciudad y, por lo tanto, más que nunca, esa unidad de tropas regulares tiene que tener un reconocimiento. Yo me ha sorprendido lo que ha dicho la señora Ahmed, sinceramente, me ha sorprendido un poco. Yo he asistido a actos con viudas cuando estaban regulares, es decir, el reconocimiento de esas viudas. Es cierto que el tema de las pensiones ha quedado ahí, pero también le digo que hay una oficina dedicada también a las antiguas tropas indígenas en la delegación de gobierno. O sea, que yo sé que hay una preocupación y que, aunque no sea satisfecho totalmente, ¿no? Y también me ha llamado mucho la atención que haya dicho que fueron obligados. Que fueron obligados. Fueron obligados, pues como ha obligado cualquier militar que cumple una orden. Usted ha querido deslizar como que a la guerra civil fueron obligados. No se haga, no reescriba usted la historia ni quiera, de alguna forma, justificar algo a toro pasado. Las tropas regulares, como cualquier tropa, cuando le tocó combatir, combatió en el bando que le tocó y punto. Y nada más. Eso es, el Ejército es así. No digan que fueron obligados, fueron obligados pues como fueron todos los militares. Realmente, en una guerra fratricida, el bando en el que te toca combatir es el que te toca, el que tienes que luchar. Me parece que eso es un poco hacer de menos a unos profesionales de la milicia como eran y siguen siendo las tropas regulares. Y he recordado, cuando ha comentado la diputada, ha hablado de González Tablas, del héroe de Tazarut, he recordado que una de las principales características que tenía González Tablas como gran líder que era, era que conocía muy bien a su gente, a sus tropas. Hablaba árabe para entenderse bien con ellos. A algunos les puede escocer eso, pero hablaba árabe para entenderse bien con ellos. Y era muy respetuoso con sus creencias. Vamos a votar a favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Rontomé. Señora Sumaya, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la asociación ACUDEMIRE por la maravillosa labor que tienen con estos fieles regulares. Que ellos reciban el merecido reconocimiento que se les debe, que les debemos, porque también formamos parte, nos guste o no, hemos formado algunos parte de esa historia. Agradecerles también toda la información facilitada a este grupo parlamentario, que gracias a ella hemos podido recuperar toda la información para poder llevar a cabo esta propuesta. Yo, en un principio, me he perdido, puesto que aquí, de lo que estábamos hablando, era de una efeméride y no de un reconocimiento de unos derechos sobre el que nadie dice nada. En cuanto al grupo parlamentario Vox, el desprecio a los regulares se lo tendrán ustedes. El grupo parlamentario socialista está trabajando, comprometido, hasta la médula para que ese reconocimiento se lleve a cabo. Y comprometidos tanto con sus familiares como con sus viudas. En este caso, hemos trasladado y realizado las pesquisas pertinentes, he hecho las averiguaciones pertinentes a través de mi compañero Juan Gutiérrez, para que sea trasladado al ministerio competente y realizar las gestiones oportunas para que se les dé, de una vez por todas, el reconocimiento. Ahora bien, señora Med, es cierto lo que usted ha mencionado hace un rato y quisiera ponérselo a usted en pantalla y leerlo en voz alta. La Asamblea de Ceuta ha aprobado este martes por unanimidad votos de Partido Popular, PSOE, Caballas, MDIC y, en aquel entonces, también de Ciudadanos. De crear un grupo de trabajo para encontrar una fórmula legal con la que instar al Estado a revisar la situación de las viudas y huérfanos, perdón, de los miembros de las fuerzas y cuerpos, perdón, de las fuerzas de regulares y otros cuerpos que formaron parte de la denominada Guardia Mora de Franco. Sí, sí. Y le recuerdo que también lo votamos a favor. De ahí a esta. Exactamente. Aquí, en este… Hablamos de una propuesta que se hizo por parte del Grupo Parlamentario MDIC, 5 de abril de 2016, perdón, para ser más exacto, cuyo grupo parlamentario socialista en aquel entonces votó a favor. Estamos hablando, lo vuelvo a repetir, de un efeméride, de un reconocimiento, de una valoración hacia aquellos soldados indígenas, en este caso los soldados regulares, para que se les dé su merecido reconocimiento en el centenario de la formación de dicha agrupación. No voy a entrar en más valoraciones. Agradecer al resto de…, a los grupos políticos que hayan votado a favor y esperemos que el próximo 27 de mayo, coincidiendo con el centenario de dicha formación, se lleve a cabo ese acto militar y esa parada militar y reconocer a los que aún siguen vivos ese merecido reconocimiento que les debemos desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, señora Sumaya. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Nada más, presidente. Pues confirmar nuestro voto a favor. Señora secretaria, señor oficial de acta, procedemos a la votación. Unanimidad. Gracias. 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 Gracias.